por ejemplo, una teofilina, ¿sí? O le estoy dando diuréticos de ácido y teacídico porque ese paciente epoquial no tiene una insuficiencia cardíaca de derecha o social y tiene edema o está recibiendo córticos teroides este paciente. Pues estos agonistas beta, cuando se amistran conjuntamente con estos medicamentos, pueden agravar la hipocalemia. ¿Sí? ¿Ok? Lo mismo con los antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Tipo ametriptilina. Hay que tener mucha precaución, ¿sí? Ya que puede generar arritmias ventriculares tipo taquicardia articular, tipo torsueva, torsiones de punta. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Estamos hablando de interacciones. Entonces, ya voy a hablar de interacciones cuando yo combino terapias. Entonces, voy a combinar dos fármacos con acción distinta y voy a producir un efecto que se llama broncohidratación dual. Entonces, cuando yo administro dos fármacos con mecanismos de acción distinta, ambos broncohidratadores, ¿sí? Voy a producir un efecto sinérgico o una broncohidratación dual. Es el caso de la coadministración de un Saba con un Sama. O sea, un agonista de acción beta corta con un antimoscarínico de acción corta, short, ¿sí? O la combinación de un agonista beta de acción larga o un antimoscarínico de acción larga, ¿sí? ¿Qué busco con esto? Pues mejorar la eficacia y disminuir el riesgo de efectos adversos, ¿sí? Esto se ha demostrado cuando lo relaciono con cada fármaco administrado en vía independiente. Entonces, son mecanismos de acción distinto. Aquí están los agonistas beta, todos los restores beta, vía de biciclaza, incrementando el MP5, produciendo broncohidratación. Y aquí está vía el antimoscarínico verdecito bloqueando receptores M3, bloqueando la vía de la fosfolipasa C, disminuyendo el IP3, y bloqueando el efecto bronco-constructivo, o sea, ambos están produciendo un efecto bronco-dilatador, ¿sí? Cuando yo administro esto, pues hace lo mismo. Entonces, la administración de un lava con un lama, lo llamamos MAVA, para que no se dejen descristar algún día. Los MAVA son lama con lava. Así se le llaman a ellos, los MAVA. De manera que, si yo le doy Saba con un Sama, se va a producir un efecto bronco-dilatador más eficaz, ¿sí? Que administrarlos en forma individual, ¿sí? El promuro y hiperatropio, que es el Sama, sumado al beta-2-agonista, que puede ser, por ejemplo, un fenoterol, de acción corta, pues, tienen un mejor efecto bronco-dilatador. Y se complementan. ¿Por qué? Porque ahora decían, los agonistas beta van a actuar sobre los bronquiolos, ¿sí? Que son las zonas más periféricas. Mientras que los antimuscarínicos lo hacen a nivel de los bronquios. Y aquí están presentes, por ejemplo, las glándulas mucosas, ¿sí? Las secretoras de mocos, entonces ambos se complementan. Este no solamente va a tener un efecto bronco-dilatador, sino que va a disminuir la secreción de mocos que ocurre principalmente en la vía aérea central. Y se complementa con el efecto periférico de este agonista beta-2. Entonces, si yo miro cada una de estas características, cualquiera de los avas, sumado a un hiperatropio, pues, van a actuar, estos en las zonas distales, periféricas, y estas en las zonas proximales, centrales. Estos van a actuar de una manera más rápida, miren, que los samas. Ya complementando, primero actúan los agonistas beta con la inicio de acción de 5 a 10 minutos. Los samas inician esa acción de 15 a 30 minutos. Y ambos, tanto Saba como Saba, tienen una duración promedio de 6 horas, ¿sí? Con la ventaja de que este no produce taquifilaxia, ¿sí? Como complemento. Entonces, no olviden que ambos, ¿sí? Ambos, Saba y Saba se complementan. Porque este actúa más en zona distal, y este actúa más rápido, mientras que este actúa más lento. ¿Sí? Y este es un ensayo, simplemente comparando la respuesta de cuando yo combino un hiperatropio con salbutamol, que es el mismo albuterol, así lo llamamos también, es albutamol, albuterol. Entonces, la combinación es más eficaz en cuanto mejor respuesta bronco y latador, ¿sí? Que administrarlo cada uno por separado. Así entonces, Saba y Saba se usan en asma con EPOC porque mejora estos parámetros. Porque mejora la función pulmonar, el BERF. Porque reducen la desnea y la fatiga porque aumentan la calidad de vida. ¿Sí? Ahora bien. Cuando yo administro un Lava con un Lava, por ejemplo, en el paciente con EPOC estable, ¿sí? La segunda adición de este medicamento que es el Lava en Lava, ¿sí? Tendrá un efecto bronco y latador, ¿sí? Que va a generar unos beneficios muy importantes. Pues lo mismo, deseamos ahora más mejorar la isnea, el grado de isnea, la función pulmonar y sobre todo el número de exacerbaciones en pacientes con EPOC estable. Otra interacción interesante es la asociación de un Lava con un corticoide, ¿sí? Yo puedo usarlo tanto en asma como en EPOC, ¿sí? Por ejemplo, asociar un Lava con corticoide en asma, es, perdón, sí. Ya lo decíamos cuando ya hablamos de asma, que es a partir de cualquiera de los estadios, desde el estadio 1 hasta el estadio 5. Podría usar Formoterol Budesonía, ¿sí? O en EPOC también, ¿sí? O usar Meterofluticasona, ¿ok? ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque agregando un Lava a un corticoide voy a tener varios efectos interesantes. Voy a tener un mejor control, ¿sí? Sin necesidad de administrar o de subir corticoide. ¿Y por qué? Porque los Lava se complementan con el corticoide. Es decir, los Lava favorecen la unión del corticoide con el receptor gluco-corticoide específico que está a nivel citosólico, ¿sí? Y de esta manera aumenta la actividad del corticoide y va a requerir menos dosis para lograr la misma eficacia cuando Lava a un corticoide. Ahora, el corticoide, ya lo decía, aumenta la expresión de los receptores beta, ¿sí? Y esto va a disminuir la desensibilización, va a mejorar el acoplamiento de este fármaco al receptor beta 2 y esto va a disminuir el riesgo de desensibilización. Entonces, yo le doy aquí un glucocorticoide con un agonista. Ya sabemos que el glucocorticoide, independientemente de su efecto antiinflamatorio, ¿sí? Y esto va a mejorar la calidad de respuesta del Lava cuando se amista conjuntamente con el glucocorticoide. Y a su vez, ambos se complementan porque el Lava mejora la sensibilización de la respuesta del corticoide a su receptor, ¿sí? Por eso, asociar el Lava corticoide tiene beneficio, tanto en asma como en el toque, ¿sí? En asma mejora los síntomas, la función, la calidad de vida, disminuye el uso de corticoide, reduce las sensaciones, exacerbaciones, mejora la herencia, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que en niños menores de 5 años, pues esta asociación está contraindicada. Está contraindicado ya sea Lava solitos o Lava con corticoide menores de 5 años. En EPOC, esta asociación, ya lo habíamos comentado, pues disminuye muy importante la producción de linfocitos TH2, CD4, perdón. Sobre todo en ese paciente que tiene CD4, CD4, sobre todo ese paciente que tiene EPOC neutrofílico, un predominio de eosinófilos, ¿sí? En esos pacientes, pues mejoran los síntomas, su pulmonar calidad de vida y reducen las exacerbaciones, el fenotipo EPOC-ASTA. Entonces, esto es lo que hace la asociación Lava con un corticosteroide inhalado, ¿sí? Efectos adversos de estos medicamentos agonistas PETA. ¿De qué depende? De la dosis, indudablemente. Del tipo de agonista que se utilice, indudablemente, también, ¿sí? Vamos a ver que hay unos fármacos con mayor efecto que otros. De la vía de administración, cuando uno administra fármacos con vía, entonces, por vía parenteral intravenosa, pues va a tener más efectos que la vía oral. Y entonces, la vía oral o parenteral va a tener más efectos que la vía inhalada en aerosol, ¿sí? Depende del polimorfismo de los receptores adrenérgicos, de la comorbilidad del paciente, de la susceptibilidad del paciente. Pero, sobre todo, tengan en cuenta eso, que es vía dosis y vía de administración, ¿sí? Cuando nosotros administramos, sobre todo, fármacos parenterales, ¿sí? O orales, por ejemplo, que se usaba mucho tiempo el salmétero del vía oral, uno de los efectos que más veían los niños era el temblor muscular, tremor, que era el temblorcito de las manitos. Es el efecto colateral más frecuente que se veían hechos. Hoy en día se ve menos con la administración del fármaco Inalá, ¿sí? ¿Ok? Las arritmias cardíacas, va a depender de mucho de qué porcentaje va a llegar a la vía sistémica. Todo va a depender de las interacciones, recuerde, esas interacciones, por ejemplo, con los antiempresivos tricíclicos, etcétera, el riesgo de incrementar el intervalo JUT y generar arritmias, arritmias ventriculares polimórficas tipo torsión de punta, isquemia miocártica, la hipopotasemia y la hipomagnesia son relevantes, sobre todo cuando yo coadministro estos medicamentos que ya habíamos dicho. Por otro lado, pueden producir estos síntomas centrales, nerviosismo, carambios musculares, la hiperglicemia está descrita, el reflujo gastroesomágico puede agravarse, y en el caso del indacaterol, por eso les decía, depende del tipo de fármaco, se ha descrito un cuadro de tos, que se ve sobre todo hasta en el 20% de los pacientes, ¿sí? Otro efecto es el broncoespasmo paradójico, que se puede ver también con indacaterol o incluso con fenoterol. Entonces aquí está de una manera muy resumida los efectos a tener en cuenta. El tremor, en el momento cuando necesitamos vía oral, las arritmias, sobre todo las interacciones, la hipopotaseña, ¿sí? Y la tos en el caso de los pacientes que reciben indacaterol. ...de efectos adversos, y es el uso indiscriminado de los sábados, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Aló? Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Bueno, los sábados han generado mucha controversia, ¿sí? Ya sabemos que los sábados, en el periodo en que se usaban mal, los sábados solitos. Doctor, qué pena. Sí se le escucha, pero sí. El uso de sábados de manera indiscriminada se asociaba con resultados clínicos muy adversos, ¿sí? Doctor. Por ejemplo, se sabe que más de un inhalador al mes, o sea, 12 al año, se asocia con riesgo de muerte, ¿sí? Y esto lo había visto yo acá, ¿sí? Esto fue escrito por Suiza en el año 94, distinto al uso de los corticoides. El uso regular de corticoides en dos y bajas ha costado reducción de la mortalidad. Lo cierto es que se han hecho muchas revisiones muy recientes, una revisada a partir de 2014 y otra más del 2018, en que se demostró eso, que los sábados se asocian por muerte, ¿sí? Sobre todo cuando él recibe más de un inhalador. Y esto empezó a escribir desde el momento en que empezó a usarse de forma discriminada el fenosterol en los años 90, ¿sí? Este fenosterol fue los primeros que se asoció con riesgo de muerte por arma, en el caso de los sábados, ¿sí? Este es un planteamiento de 2019 que ya dice que ya es hora de que se replantea el uso de los agonistas TECA. De hecho, las guías GINA 2019 nos dicen eso, que el riesgo de los sábados como tratamiento único hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en los pacientes que tienen el estadio 1, que simplemente se le daba ese concepto de que se usaba sábados solito. En el caso de asfixia, dice, usted se asfixia y se le daba dos cada seis horas y lo dejaban así permanente. O sea que, cuidado, tiene muchos efectos adversos. Entre esas, entre esas puede posicionar hiperreactividad de bote, broncoespasmo, paradójico, ¿sí? Aumentar la respuesta alérgica, ¿sí? Y los efectos adversos que ya habíamos dicho que si yo inhalaba más de dos inhaladores por año, o sea, más de un inhalador por mes, se asocia a un riesgo de muerte súbita. Y con eso no basta. También los LAVAS han generado controversia en pacientes asmáticos, ¿sí? Bien, en este metanálisis de Cochrane, se comparó salmeterol y formosterol, dos LAVAS versus placebo. Y encontró que había mayor riesgo de eventos adversos graves con ambos medicamentos. Entonces, mire, este incrementaba un 14%, mientras que el formosterol solito podía, solo, podía incrementar el riesgo de hasta un 57%. O sea, los LAVAS no se dan nunca como monoterapia en asma. Siempre asociado a corticoides, ¿sí? Y esto de dónde surgió, sobre todo en niños. Cuidado con eso, ¿cierto? Entonces, aquí hubo un estudio muy interesante de estos LAVAS en niños entre 4 y 11 años de edad, donde se encontró un riesgo muy elevado de mortalidad o de eventos graves con asma, que fue basado en este estudio, que es el estudio CHERST por Nelson, en el 2006. Este estudio, que es el estudio de la revista CHERST, el estudio SMART, ¿sí? Se encontraron un incremento de casos mortales cuando fueron tratados con salmeterol en estos niños y lo compararon con placebo. Y encontraron que había mayor riesgo de mortalidad cuando se usaba salmeterol sin el corticoide, ¿sí? De manera que en este estudio de SMART hubo un metaanálisis de esto y encontraron que la mortalidad era elevadita, muy elevada en la mortalidad de estos pacientes. Sobre todo en aquellos niños que usaban corticoides solitos, ¿sí? De ahí, entonces, que a partir de esos estudios, luego vinieron las guías y las recomendaciones para los fármacos. Este, basado en el estudio SMART, todos los productos que tienen salmeterol solito deben tener esta precaución donde advierta el uso de LAVAS solito en estos pacientes con él. Y ahí, entonces, que la FDA, a partir de los años 2008 y en adelante, contraindica el uso de LAVAS para el asma en monoterapia, ¿sí? Y si se iba a combinar con un LAVAS, con un corticoide, una vez el paciente obtiene el control del asma, pues debemos ir reduciendo, desescalando el paciente, reduciendo el corticoide. Precauciones y contraindicaciones. Bueno, uno de ellos es tener en cuenta el embarazo. Casi todos ellos están en categoría C, ¿sí? Los más seguros podrían ser como salbutamol y como LAVAS al meterol, ¿sí? Téngalo en cuenta, ¿sí? Ok, pero en general, miren, formotero y albutamol son clasificación C. Para algunos autores consideran que el salmeterol es preferible el saba al paciente en embarazo y el salmeterol. Otras precauciones están aquí escritas por básicamente las arritmias cardíacas, las taquiarritmias, el hipertiroidismo, la hipocademia, ¿sí? Y tener en cuenta el uso de estos saba sin habas, ¿sí? Que no sea como una terapia en paciente asmático porque aumenta el riesgo de muerte. Lo mismo que los lavas, ¿sí? Los lavas no se necesitan asmáticos como mauterapia, ¿sí? Sino en combinado con los corticos de lo mismo que los havas. Y estos lavas solitos, solo, 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 no se van a necesitar en paciente asmático. Menor de 5 años. ¿Cómo viene la presentación? De estos medicamentos. Ya decía que vienen en forma oral o parenteral y para terapia inhalada, ya sea para nebulizar o en dispositivos IDM presurizados o inhaladores de polvo seco. Dejamos de ahora. Después de que ellos tienen un largo viaje, que inician más lentamente, tienen un efecto de primer paso más lento y entonces pueden producir muchos efectos adversos. Muchos. De manera que hoy en día el uso de estos medicamentos orales, salgutamol o terbutalina, está muy limitado y no se recomienda tanto en asma como en el coca. Lo mismo en el caso de los parenterales, ¿sí? Los parenterales también tenemos las, salgutamol o terbutalina, tienen ampollitas, ¿sí? Se ha usado en el manejo de asma, esa acervación asmática severa que responde muy mal a los medicamentos inhalados. Pero realmente es poco el uso que delante. En vez de eso, se prefiere hoy en día agregarle a esa terapia inhalada de SAMAS el uso de, por ejemplo, sulfato de magnesio. La forma en que administramos estos medicamentos básicamente es por vía inhalada, es la principal. ¿Y por qué? Porque tienen un corto viaje, porque actúan directamente en el órgano que se busca, que es el pulmón. Inician, a diferencia de la vía oral, su efecto es más rápido, más potente. Evita la vía sistémica, menos efectos adversos y mejor toleramos. ¿Y qué terapia, qué dispositivo inhalado le voy a dar? ¿Cierto? Estos inhaladores ya sean en cartucho. En cartucho presurizado ya tenemos los que vienen en suspensión, que son los IDM convencionales o con contador de dosis, como es el Evo Heller-Rapijal, como es el ejemplo de formosterol, que viene asociado con pulisonía. O presurizado en solución, como es el RASPIMAC, como es el caso de la administración del polodaterol. Estos son los cartuchos presurizados. Aquí tenemos los inhaladores de polvo seco, que vienen para incorporar la capsulita, o sea, monodosis, y los dispositivos AEROLISER, que es formosterol, rudesonía, y el Pris-HALER, por ejemplo. O multidosis, como el Turbo-HALER o VISCUS, que es el caso de salmeterol, el Pris-HALER, perdón, el Acu-HALER, y el Turbo-HALER, que es formosterol, rudesonía, también viene el GEMAR, el ITA, que ya lo habíamos comentado. O sea, que aquí están las presentaciones, informa de estos medicamentos, recuerden, convencionales, los contadores de dosis, de este, el CIMICOR, por ejemplo, o el CELES-HALER, y este es el IDM de niebla fina, como es el caso del polodaterol. Este, por ejemplo, el AEROLISER, que es el formosterol, rudesonía, o este, que es el DISCUS, que es almaterofriótica zona, o este es el formosterol, rudesonía, o este es el ATEROL, el ITA. Entonces, aquí vienen las presentaciones. Uno, para nebulizar, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy una solución para nebulizar, pues, las guías lo han recomendado para el manejo de exacerbaciones asmáticas o de POC. ¿Sí? ¿El que más usamos? El que básicamente, ¿qué más usamos? Solito, Sabas, el Salbutamol. Pero pueden venir hasta con otras presentaciones, le usan glutamol, termutadina, fenoterol, todos, para inhalación. En términos prácticos, este es el que más usamos. En niños, generalmente usamos 20 goticas, ¿vale? Aquí, que tienen 5.000 microgramos, perdón, sí, 20 goticas, ¿sí? O sea, un mililitro, ¿sí? Cada 20 minutos por una hora. Y miramos la respuesta, ¿sí? En adultos usamos 40 goticas, 20 a 40, promedio, ¿sí? Entonces, el Salbutamol, aquí está, más ampliado, ¿sí? Y esto es lo que usamos en adultos, ¿sí? O sea, 40 goticas. Y en niños, se va para 20 gotas, promedio. Lo iluminamos en solución salina y la pasamos en nebulización, ¿sí? O también, para nebulizar, tenemos una asociación de un Saba con un Sama. Salbutamol, fenoterol, con romuro y paratrópico, ¿sí? También usamos la misma dosis, 20 a 40 gotitas, promedio, si es adulto o niño. Cada 20 minutos, tres dosis, una hora y valoramos. Como inhalador de polvo seco, inhalador de cachuchos resulizados, o sea, los IDM convencionales, tenemos solitos. O sea, bueno, estas betas, Saba, Labas, ¿sí? Los Saba, Salbutamol, mira aquí. Un postra de 100 microgramos. Y asociado, por ejemplo, Saba, Sama, como es este, los dos, y para propio Salbutamol, ¿sí? Que vienen estas inhalaciones, generalmente ponemos en adulto dos, ¡puf! Cada seis horas, ¿sí? Promedio, cuando hay que usarlo. O la abacorticoide, que aquí está, por ejemplo, Salmeterogluticasona, que es este, que es el 0,10, en IDM, ¿sí? Y miren ustedes que la dosis de Salmeterol, Salmeterol, es de 25, cuando es inhalador de dosis media presurizada convencional, ¿sí? 25. Mientras cuando lo usamos, este inhalador, la abacorticoide, Salmeterol, por ejemplo, en forma de, aquí. Me adelanto, va a delatarlo, aquí ya se lo tengo. Escozame acá. Ya me vuelvo. Este. Cuando yo lo utilizo en forma de iriscomerical, Salmeterol viene ya de 50 microgramos, ¿sí? Bueno, entonces hay diferentes presentaciones, como ya habíamos dicho, este es el convencional, este es el convencional, este es el contador de dosis, como es Solitos, Salvatamol Solito, que es el mentorito, que es este, el evangelio. O el abacorticoide, ¿sí? O el abacorticoide, por ejemplo, el formosterol bulesolida, que es el signo corto, de forma de arrapijala. tienen dos presentaciones las llamamos dosis bajas 4.580 y aquí quiero duplicar la dosis o duplicar la dosis del corticoide a 160 entonces 4.560 esas dos presentaciones en forma de respirar decía que viene o lo daterol solito o viene samalaba la malaba tío propio pero no son la malaba tío propio con olodaterol que es este que está aerolisis por motelol buvesonida capsulitas para inhalar una cápsula cada 12 horas o este brisheiler que es ilindacaterol o ilindacaterol que viene en forma de brishealer brishealer ilindacaterol solo o ilindacaterol con glitopirron que es el urtibro este es muy utilizado en el punto el sistema de discos salmeterol solito o salmeterol flótica sola el tubo y el elipta que viene en bilanterol que es la o metrino que sería el lama o con corticolide bilanterol flótica sola escogencia hay muchas muchas ok para qué voy a usar estos medicamentos ya lo decía principalmente para asma y epoc ya sea asma estable o estable o en exacerbaciones asmáticas o en exacerbaciones epoc también se usan en cru etc en asma ya sabemos sobre el asma porque una meditativa es una clase aparte y sabemos como la clasificamos dependiendo de los síntomas y de las pruebas de función pulmonar entonces si ya tengo clasificado el paciente voy a obtener esto que es los objetivos voy a tener un buen control de los síntomas voy a reducir síntomas diurnos nocturnos mejorar la calidad de vida voy a reducir el uso de el uso de otros fármacos de SAVAS etc reducir las exacerbaciones mejorar la calidad de vida minimizar los efectos terapéuticos etc y esto va a depender del nivel de control que exige el paciente si está controlado parcialmente o no controlado cierto si está controladito y lo tengo en un escalón acá pues le dejo la misma dosis o le puedo inclusive bajarlo ya con el tiempo cada dos o tres meses ir bajando el escalón o ir subiendo de acuerdo si está parcialmente controlado o no controlado eso va a depender el escalón terapéutico de la gravedad de cómo voy clasificando la sintomatología de estos pacientes esa es la forma en que yo voy a enfocarlo ahora ¿cómo es que ha evolucionado este concepto de manejo de agonistas beta y esto se remonta a lo que ya había comentado alguna vez en la época en que se consideraba que el asma era una enfermedad premediatamente broncoconstrictora y lo que se buscaba era calmar síntomas que era la época de la era en que se usaban los bronco y los sabores básicamente no se usaban corticoides luego surge la década de los 80 en que ya empieza a hablar que el asma también tiene un concepto de inflamación donde había hiperreactividad y no solamente era que previene síntomas prevenida exacerbación entonces se empieza a introducirse ya la década de los 90 por acá y aparece el año 2000 donde se habla del fenómeno de remodelación y lo que se busca también es prevenir la remodelación y esto se logra con estos fármacos corticóticos o sea que el concepto de control ya lo habíamos establecido partiendo los años 90 antes de los 90 después de los 90 la era broncolatadora y la era la inflamación ¿sí? en la era broncolatadora se pensaba que el Saba debería ser el primer tratamiento o sea primera línea de tratamiento por eso se ha usado tradicionalmente estos medicamentos desde hace más de 50 años ¿por qué? porque se pensaba que el asma era una enfermedad broncoconstitora ¿sí? y entonces los pacientes creían básicamente que este uso de este fármaco pues me daba un buen control sobre el asma sin embargo ¿sí? se fue demostrando que con los años que el uso regular de estos medicamentos incrementaba el riesgo de muerte ¿sí? aparece luego en teoría de la época de la inflamación en que se introducen los corticoides que fue entre el 90 y el 2005 sobre todo niños y que se demostró que estos medicamentos sí realmente a diferencia de los Saba reducían la mortalidad en promedio hasta el 42% de manera que el manejo del asma ha evolucionado desde su introducción en la década de los 70 del salbutamol hasta el año 2000 primero se introdujeron estos solitos los Saba solitos los Saba solos ya luego empezaron a hablar de los lavas con temor a los lavas entonces que si se usaba lava acuérdense que no podía dar solos sino combinado etcétera etcétera así entonces yo puedo hablar del manejo farmacológico del asma cuando hablo de medicamentos salivadores de rescate y controladores y hablo de medicamentos salivadores de rescate cuando yo uso por ejemplo Saba solito Saba ¿sí? cuando lo voy a usar por ejemplo en una exacerbación asmática leve ¿sí? pero en paciente con asma estable yo puedo asociar un lava con un corticoide como el pudezolida por moterol como medicamento aliviador y si ustedes observan acá también como medicamento de mantenimiento ¿sí? corticoide Saba corticoide Lava o también lo puedo usar como usar el corticoide cada vez que uso Saba como medicamento de rescate y aquí están los corticoide Lava que se usan tradicionalmente en eso ya lo habíamos comentado de hecho esto es lo que nos dicen las guías del 2019 que no cambia con respecto a las guías del 2020 ¿sí? en el adulto pues ya sabemos este esquema de tratamiento si ustedes miran aquí está la dosis debajo del corticoide Lava que es por moterol ¿sí? o usar un corticoide cada vez que se usa Saba este como inyección y este como opcional en el manejo o de mantenimiento ¿sí? o usar corticoide Lava aquí corticoide Formosterol a necesidad de acuerdo con un tratamiento sintomático preferido opción de rescate de tratamiento sintomático preferido es la elección perdón los pasos oídos aquí ve aquí que estamos hablando de lavas asociado a un corticoide ¿sí? o corticoide Lava miren dosis baja media y alta esto en adultos mayores de 12 años lo mismo en niños ¿cierto? miren aquí asociaron corticoide dosis bajas como tratamiento opcional de mantenimiento de nuestros pacientes o lo mismo acá o dosis baja de corticoide Lava ¿sí? media o alta en niños de 6 a 11 aquí en menores de 5 años tengan en cuenta acuérdense que los lavas no se recomiendan bajo ninguna circunstancia en menores de 5 años y aquí sí no se reutiliza el corticoide Lava tipo formoterol pudesonía sino que en el tratamiento sintomático de lesión es el Saba según la necesidad el cambio del 2019 a los días anteriores o sea a partir del 2019 en adelante se generó por una serie de controversias y paradojas en ese manejo se lo resumo de esta manera ¿sí? en este autor del 2017 que planteó toda esa necesidad de cambiar el planteamiento de manejo del asma y hablaba de una serie de paradojas importantes su radio es Tascuad la primer paradoja era que en el pase uno solo se recomendaba usar un bronco y lactador Saba nada más ¿sí? es que el paciente tenía autonomía y aceptaba la percepción de tratamiento ¿no? yo me siento bien con el Saba y qué cosa y qué miedo del corticoide eso se lo infundía hasta el mismo médico ya la otra paradoja era cuando ya había que cambiar el Saba ¿sí? y pasarlo a un corticoide con lava ¿sí? o minimizar la dosis del Saba ¿sí? o sea que había una percepción distinta cuando había que subir de paso y decirle que el Saba no era tan bueno que había que cambiarlo con otro medicamento mientras el paciente tenía una mala concepción de ello o sea que entre el 2014 y el 2018 miren ustedes que al espacio no había ningún tratamiento de elección para estos pacientes ¿sí? entonces los pacientes se les enseñaban que sólo tratar a los síntomas con eso era suficiente era la paradoja uno ¿sí? y eso eso se planteaba porque todavía se pensaba que el asma era una enfermedad que en estos estadios se podía tratar simplemente con estos medicamentos sinésias de alicorticoide ¿sí? y entonces en esa paradoja se planteó o va a él plantea ¿por qué usaba? usaba si ya sabemos que la usaba es peor al asma y que la terapia con corticoide es más efectiva y que el retraso del comienzo en los corticos ellas tienen consecuencias funestas en el paciente en el concepto de remedulación ¿sí? entonces ellos se empatizan y empiezan a avanzar antes del 18 y decía que los SABAS se enmascaran la inflamación afectan adversamente la tolerancia del medicamento incrementan la mortalidad incrementan la hiperreactividad de la vía aérea y miren cómo empieza a plantearse todas estas ideas porque todos estos son autores distintos y que no está que el uso regular de SABAS se incrementa la hiperreactividad de la vía aérea un efecto muy paradójico ¿sí? también plantea la paradoja 2 ¿sí? porque el paciente decide en esa época cuándo y cómo usar el SABAS ¿sí? se le enseñaba a reconocer los síntomas y le decía no, simplemente utilice el SABAS según las necesidades y chao ¿sí? bien para no discutir más esas paradojas ¿sí? nuevamente cambiaron el concepto y entonces a partir del 2019 las vías 2019 2020 cambiaron el concepto de manejo ¿cierto? y entonces en los pasos 1 paso 2 ¿sí? se recomienda como tratamiento ahora sí usar un corticoide asociado a un lava como es el caso de udesonía formoterol en un solo dispositivo que sería el simbicor turbohaler o rapihaler ¿sí? que se podría utilizar como mantenimiento e incluso como rescate ¿sí? sobre todo en este grupo de pacientes basado en un estudio que ya voy a plantear que es el estudio sigma ¿sí? que se hizo sobre todo en pacientes con paso 2 pero que es aplicable en paso 1 y esto es interesante porque ocupa el 50-70% de los asmáticos entonces un mensaje que tengo para ustedes ¿me escuchan? sí señor es que a partir del 2019 China no recomienda el Saba en monoterapia ¿sí? y lo reafirma de nuevo que el uso solito como monoterapia de Saba aunque proporciona alivio ¿sí? no protege a los pacientes de exacerbaciones e incluso aumenta riesgo de exacerbaciones y aumenta riesgo de mortalidad entonces basado en este estudio que fue un estudio del 2018 se demostró que el uso de budesonía formoterol versus tratamiento con monoterapia redujo hasta un 64% el riesgo de exacerbaciones adicionalmente podemos dar el mensaje que los corticoides como opción de tratamiento se pueden asociar a los Saba y estos proporcionan alivio y reducción de exacerbaciones ¿qué es que planteamos de los Saba? ya sabemos no se usan como monoterapia ¿se pueden asociar a los corticoides solitos? sí como una opción de tratamiento ahora ¿qué sabemos de los Lavas? sabemos que ya no se recomienda como monoterapia eso lo demostró el estudio SMART que aumentó el riesgo de mortalidad sobre todo pacientes que recibían corticoides perdón Lavas sin corticoides o sea que los Lavas no se deben usar sin corticoides y se nace ¿sí? por lo que ya dijimos y están de hecho contraindicados en menores de 5 años aún reciban Lavas corticoides ¿ok? entonces cuidado si es menor de 5 años Lavas solitos están contraindicados aún si reciben con corticoides estamos hablando de asma ¿sí? entonces la pregunta es clava con corticoides ¿cuál? ¿sí? la asociación las asociaciones más utilizadas y recomendadas es formoterol budesonida o salmeterol fluticasona aquí ven las dos presentaciones más comunes las presentaciones más comunes que ya había en el video ¿sí? en ellos esa asociación es segura ¿sí? ¿ok? es muy segura y muy efectiva que duplicar la dosis del corticoide porque mejoran estos parámetros como ya había comentado y ahí surgió el concepto MART MART ya lo había comentado que significa tratamiento de rescate y mantenimiento donde se usa un solo dispositivo ya sea con metlometación de una formoterol o de su media formoterol ¿sí? y porque el formoterol ¿sí? por el inicio de acción tan rápido igual al salbutamol ¿sí? ok entonces surge entonces el concepto de terapia de SMART terapia SMART que es terapia mantenimiento de rescate con simbicor que era que es el fármaco de estudio de estudios de la terapia SMART simbicor inicialmente fue el que planteó para los pacientes con asma con estado persistente no con asma leve intermitente pero con los nuevos estudios de los 2018 SIGMA 1 y SIGMA 2 y así introducen en todos los estadios de asma o sea que se recomienden pacientes adultos y adolescentes mayores de 12 años con asma intermitente o persistente porque hueso media forma menor porque alivia forma rápida y efectiva porque inicia rápidamente esto la terapia SMART controla la inflamación reduce exacerbaciones reduce el uso de corticoides etc va a consumir menos corticoides y reduce las exacerbaciones como ya lo he dicho esta terapia SMART permite utilizar el tratamiento como mantenimiento y rescate con esta forma se logra reducir las exacerbaciones y si el paciente incluso tiene una exacerbación mejora el riesgo hospitalario esto es lo que es la guía si se dio un inhalador porque no hubiera su vida formoterol este puede usar como mantenimiento y rescate como ya lo habíamos dicho hay dos inhalaciones puede ser una por la mañana una por la noche o hasta dos inhalaciones por la mañana dos por la noche y si lo requiere si los síntomas persisten yo puedo dar hasta ocho inhalaciones que es lo que se hace con la terapia SMART y ¿qué evidencia hay de esto? lo habíamos hablado de SIGMA en el 2018 y esta es la evidencia de tantos estudios que demostraron ¿sí? que el uso de somía formoterol dos inhalaciones dos veces al día en Turbo Hall más el uso de este medicamento a demanda como acabo de nombrar comparado con otros regímenes terapéuticos ¿sí? sobre todo en estos estados ¿sí? aquí fueron los diferentes estadios de los diferentes estudios ¿sí? que demostraron miren acá reducir el riesgo de aparición de exacerbaciones ¿sí? que fueron los parámetros primarios que más se utilizaron ¿sí? ¿ok? entonces esto está basado en qué? pues mira aquí los estudios también aparecen otros estudios más recientes que es el estudio Sigma ¿sí? el Sigma como ya lo había comentado se hizo sobre todo población de pacientes con asma de mayores de 12 años que tenía asma leve y ya se había intermitente o persistente estadio 1 y 2 sobre todo 2 ¿sí? que demostrar que la terapia SMART versus por ejemplo en Sigma en el Sigma 1 versus terbutalina redujo el riesgo de exacerbación en un 64% ya lo habíamos comentado ¿sí? y el estudio Sigma que compara también terapia SMART ¿sí? con gudesonida más SAB o sea más medicamento terbutalina demanda ¿sí? en ambos se demostró que era igualmente eficaz pero algo adicional se encontró es que los pacientes que recibían terapia SMART requerían menos dosis de glucocortico entonces este es el resultado del estudio Sigma en este grupo de población donde se demostró una reducción de riesgo de exacerbación un 64% ¿qué nos dio el estudio Sigma 2? que ambos esquemas de tratamiento pudesonida más formoterol a demanda o terapia de mantenimiento con pudesonida más SAB a demanda eran igualmente efectivos para reducir las exacerbaciones pero algo adicional fue que los pacientes con terapia SMART pudesonida formoterol si requirieron menos dosis del glucocortico de estos pacientes eso hizo la diferencia y ahí entonces que también se introdujo a partir del 2019 2019 el uso de estos medicamentos como de elección mirenla aquí ¿sí? en el paciente como mantenimiento en el paso 1 y en el paso 2 dosis baja de corticoide ¿sí? ok ahora la terapia SMART está basada sobre todo para los pacientes con pasos 3, 4, 5 que actualmente se recomienda entonces bajas de corticoide media o alta que puede ser formosterol budesonida o incluso ¿por qué no? con el esquema que aquí no lo es justo un esquema que demostró también eficacia que es el estudio GOAL que demostró que es la meterofluticación mejoraba los controles de estos pacientes que son dos medicamentos todos en mayores de 12 de año entonces el 2019 esto es lo que aparece ya lo discutimos ¿sí? por eso es que cambia en niños de 6 a 11 años pues miren ustedes que no se recomienda la terapia SMART porque nunca se ha mostrado pues que sea eficaz porque no es segura entonces se usa básicamente dosis baja de corticoide cada vez que se usa SAVA como opción de tratamiento ¿sí? o combinando una dosis baja de corticoide de LAVA media o alta ¿sí? en menores de 5 años que hablar de lo que ya dijimos no LAVA ¿sí? Exhacerbación asmática ¿qué es la exhacerbación asmática? lo que ya habíamos comentado un episodio de empeoramiento progresivo de sus síntomas ¿cierto? tinea tos, similancia etcétera y un deterioro progresivo de su función pulmonar que está demostrado por una caída del PERO o del PERO ¿sí? ok esto requiere un tratamiento inmediato y eso es la definición concepto de exhacerbación asmática ¿sí? entonces uno habla de los criterios de asma leve moderada severa y vamos a plantear el uso de los HABAS en exhacerbación asmática ¿sí? recuerde que yo ya les hablé de la clasificación a la gravedad de las exhacerbaciones de algunos parámetros y entonces digo si esta asma es leve y moderada inicio el tratamiento en la primera hora de tratamiento al cabo de una hora por eso le doy SAAB ¿sí? en promedio le doy 4 a 10 inhalaciones en forma de IDM o más aerocámara o sea cada 20 minutos durante una hora más corticoide oral más el oxígeno evalúo la respuesta y mero si han peorado o de entrada entró con una exhacerbación grave o potencialmente mortal en estos pacientes hay que trasladarlo a un centro de agudo o hospitalizado o llevarlo a nivel hospitalario por ejemplo cuidado intensivo si es necesario mientras tanto entonces usamos HABAS o sea asociamos HABAS con SAMA el oxígeno corticoides sistémicos y si es necesario el solvato de madresa ¿sí? ¿y por qué HABAS ¿sí? porque esta asociación en estos pacientes con arma grave mejora la función pulmonar y reduce la hospitalización la estancia hospitalaria ¿sí? ha reducido el riesgo de reducir la hospitalización o la estancia hospitalaria hasta el 28% o sea la terapia combinada de SABA en exacerbaciones ¿sí? asmáticas reduce la hospitalización mejora la función pulmonar ¿sí? ¿ok? muy bien queda por último hablarles de algo de los de los agonistas en el 20% en el uso del TOC ¿sí? ya sabemos que la TOC ¿sí? sabemos que están las guías últimas recomendadas para las últimas de 2020 pero pues todavía no hay muchos cambios respecto al 2019 ¿sí? cuando uno va a tratar el paciente poquiano pues está basado en el grado si es un TOC estable está basado en los grupos de gravedad ¿sí? grupo A B C B basado en síntomas en el número de exacerbaciones que han ocurrido en el último año de manera que uno lo clasifica como ya lo habíamos planteado en el grupo A hasta el grupo E de menos síntomas de bajo riesgo hasta el grupo más elevado que serían más síntomas con alto riesgo esto es la sintomatología y esto es el riesgo o sea que si el paciente tira para acá está más sintomático y tira para arriba está con mayor riesgo riesgo de exacerbación o sea que tiene más de los riesgos de hospitalizaciones ¿sí? aquí de 0 a 1 hospitalización y este concepto es de la sintomatología basada en esta guía ¿sí? así entonces las recomendaciones para el tratamiento de la droga estable entonces 19 nos dice que dependiendo de los grupos de gravedad uno utiliza estos medicamentos los grupos A y B utilizados básicamente bronco y latadores los grupos A y de eso mando a los bronco y latadores el uso de antiinflamatorios ¿sí? ustedes observan que los agonistas se dan en cualquier estadio el asma está desde el estadio A que está poco sintomática con menos riesgo ¿sí? y usamos un bronco y latador ya sea de larga o corta duración ¿sí? un lava o un lama por ejemplo en el estadio el grupo P ¿sí? usamos un bronco y latador de larga duración ya sea lava o lama pacientes de elección usamos un lama y en el paciente D lama o lava corticoide así entonces si subrayo los papeles de los agonistas sobre todo son el estadio A B y D el uso de los agonistas beta ya sea de acción corta acción larga estadio A o lava lama grupo B o asociar un lava lama si no responde al lama solito o asociarlo a un lava corticoide como ya habéis dicho en alguna población especial como es ese paciente que tiene los elevaditos o que tenga que tenga la superficie o el fenotipo asma de poca busco estos mismos objetivos que ya habíamos planteado y utilizo diferentes fármacos con estos objetivos de que va el tratamiento de que va a depender de la disponibilidad del medicamento de la gravedad de la enfermedad según el grupo de la respuesta clínica y yo le agregaría lo más importante la experiencia que tenga el médico y de la disponibilidad de estos medicamentos la mayor parte de estos medicamentos lo vamos a necesitar por vía inhalada básicamente es eso exceptuando algunas excepciones en el caso muy severo el uso de roflumilás que viene especialmente por vía oral o el uso de antibióticos tipo de sintromicina o de oxigenoterapia entonces los medicamentos para la época estable están los labonistas beta sábola o combinar lava con lama como ya habíamos dicho o regímenes que yo ya con corticoide o lava corticoide lama tricleterapia y así ha evolucionado en el poco primero los primeros que usamos los avistas avas amas luego aparecen las pero la asociación lava corticoide y luego vienen terapias combinadas como ya habíamos lava corticoide más lama entonces así fueron evolucionando recuerden que en el 70 aparecen los primeros que fueron los avas ya en el 90 perdón en el 80 aparecen las las y a partir del 90 la asociación de lava corticoide que ya hoy en día cada vez más se ha demostrado que un pequeño por ciento de pacientes asmáticos logra el 10 por ciento 7 por ciento como les todo el estudio visto requerían el uso de lava corticoide que era una población muy especial entonces estos bronco y lactadores en el poco ya sea agonistas beta o ántimos cardínicos cualquiera de los dos son muy importantes y son ejes central en el manejo de estos medicamentos por diferentes acciones y esta gran familia de agonistas beta hay que saberlos escoger ustedes nos cásense con uno dos o tres y no más aquí hay opciones ya saben cuál es el inicio de acción la duración lo que así indica cuál es la presentación que más se familiariza la dosis recomendada para cada uno de ellos ¿sí? ¿sabas solito? en el POC estable ¿sí? los sabas por ejemplo salbutamol sí sabemos que los sabas se pueden dar como monoterapia en el grupo A ¿sí? y se puede usar incluso a demanda en esos pacientes ¿sí? se puede dar de forma regular a diferencia de las manos han estado incrementando la mortalidad de este y se usan así como terapia ¿cuál? salbutamol que es el que más se usa ya saben cómo ya sea en IDM solito o también puede ser como el Evo Heller que es con contador de dosis ¿sí? si comparo sabas con sabas cualquiera de los dos ¿sí? sabemos que mejoran porción pulmonar reducen los síntomas mejoran la calidad de vida pero no han demostrado no se ha demostrado reducir exacerbaciones con ninguno de los dos ¿sí? por tanto mejoran síntomas mejoran tolerancia al ejercicio etcétera pero no hay una información ¿sí? que diga o demás que los sabas sabas reducidas por eso se utiliza básicamente en el paciente con bajo riesgo de exacerbación poco sintomático si yo tengo el grupo A y me dicen un Saba o un Saba ¿cuál escojo? pues a mí me preguntan personalmente siempre lo he dicho los pacientes con Epox tienen más componente muscarínico por tanto el hipertropio que sería el Saba ¿sí? en monoterapia aporta mayor beneficio respecto a los sanos ¿sí? y esto fue demostrado en estudios de metanálisis como el Cochrane ¿sí? perdón que estoy aquí ¿sí? etcétera un estudio por acá del 2006 y esto es lo que dice la guía 2009 ¿cierto? que el uso de hipertropio que es un Saba ¿sí? provee mejores beneficios que los Saba o sea los Saba o sea el mejor el hipertropio que el Sanbutamol ¿en términos de qué? de mejorar función pulmonar ¿sí? en términos de que va a requerir menor uso de de medicamentos tipo corticoides fuera a usar lo que no sea temprano la vamos a mejorar la calidad del paciente etcétera ¿y por qué no un Saba Saba? también es una opción en ese grupo eh A o sea doble terapia ¿sí? o sea asociar en un solo dispositivo un Saba con un Saba ¿sí? bien la combinación de estos broncos y lactadores mejora no solamente la sintomatología sino que reduce efectos secundarios ¿sí? ¿y esto por qué? por los mecanismos de acción distintos porque actúan en zonas distintas o sea que la combinación Saba es superior a la de uno u otro tipo utilizados solos ¿en qué sentido? porque mejora el síntoma mejora la función pulmonar ¿sí? actúan en zonas distintas como ya había comentado Lava como monoterapia en EPOC sí no en ASMA ¿sí? o sea la monoterapia ¿sí? con lavas ¿sí? está indicado en aquellos que ya empiezan a ser sintomáticos o sea a partir del grupo P ¿sí? ok y yo puedo usar cualquiera de estos que a mí me provoque en el momento dado salmeterol formoterol y decaterol vienen solitos cada uno en una presentación distinta a las dosis recomendadas los lavas en general proveen todas estas cosas ¿sí? tratamiento de base de los síntomas permanentes son más efectivos para controlar síntomas mejoran la función pulmonar la calidad de vida y reducen y reducen exacerbaciones ¿cuál elegir? vuelve el tiempo ¿sí? los que tienen más experiencia son el salmeterol y formoterol ¿sí? se administran ambos veces al día y mejoran todos sus parámetros que ya había hecho ¿sí? el hidacaterol sí puede ser una opción porque tiene la misma no hay diferencias clínicamente relevantes cuando se hace metanálisis de comparación de hidacaterol con otros lavas ¿sí? pero hay que tener en cuenta el efecto adversario común que son los dos ¿sí? respecto al hidacaterol ¿ok? el olodaterol sí inicia excepción rápidamente es comparable al tío propio cuando lo comparamos con lana ¿sí? lo necesitamos en 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 forma de respirar también muy bueno ¿sí? etc. lava versus lana vuelvo y hago la comparación ¿sí? si es mejor en lava versus lana en términos generales recuerden que el paciente hipoquiano tiene más compromiso muscarírico entonces uno espera que el tío propio que sea más efectivo que los lana para reducir la frecuencia de exacerbaciones ¿sí? de hecho las guías lo dicen los lana tienen efecto de reducción de exacerbaciones superior a los lana con un nivel de evidencia A ¿sí? de hecho el nivel de evidencia está basado en varios estudios que comparó el lana ¿sí? con salmeterol e inacaterol que son lavas en ambos estudios Ignorate que el estudio fue demostró una reducción de riesgo de exacerbaciones en un 17% ¿sí? este fue el primer estudio que estoy nombrando el invigor que comparó exactamente eso que comparó tío propio con linda caterol y mostró esta reducción en el riesgo de exacerbaciones el mismo que este otro estudio fue que comparó tío propio versus salmeterol y demostró que el tío propio sí retrasa también exacerbaciones hasta en un 17% conclusión los lamas son mejores que los lamas superiores en cuanto a reducción de exacerbación lava más lama necesitamos una broncohidratación dual ¿sí? recuerde que esto lo usamos sobre todo en el paciente que tiene sobre todo en el paciente en el grupo T ¿sí? y usamos estas combinaciones ya sea porque tiene acridinio formoterol y tacaterol y copirronio lava lama tío propio nodaterol que es este que está aquí estimando ¿sí? o en el acridinio y divanterol que sería cada forma de limpo ¿sí? estas combinaciones son las que usamos para estos pacientes ¿sí? ya sea este que aparece aquí que es el tío propio nodaterol o el tacaterol glicopirronio que es el tibro el priscala muy bueno o este otro que es el elipta que tiene metrigeno y lanterol todos son buenos en pacientes con el ¿sí? ¿y qué es lo que hace? ya decía ahora reducir exacerbaciones y si se compara con lama solito la combinación de estos lava-lama ¿sí? maximiza la respuesta de los cantadores ¿sí? y logra un mejor control de la enfermedad y entonces uno puede comparar esta combinación versus lama solito o lava solos ¿sí? la primera planteamiento que se hace es que si esta asociación es mejor que lava-lama y podemos en general asumir esto que los lava-lama son superiores de uno u otro tipo de medicación usados solo para mejorar los síntomas ¿sí? o sea que esta combinación es mejor que cada uno por separado ¿sí? en términos de eficacia la doble terapia bronco y hasta ahora ofrece mejores beneficios y eso lo dicen las guías perdón las guías de la combinación lava-lama incrementa de la función pulmonar y reducen los síntomas comparados con monoterapia ¿sí? y proveen una mejor reducción de exacerbaciones comparado con monoterapia evidencia B ¿sí? uno de los de las recomendaciones que ofrece está aquí está basada en este estudio que es el estudio Spark que compara una combinación lava-lama y lo 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 comparó con Dicopirrón y Teopropio o sea con dos con dos lamas solitos ¿sí? ¿qué encontró en este estudio Spark ¿sí? que era superior esta combinación y la catedral Dicopirrón ¿sí? que la combinación de cada uno de ellos por separado ¿sí? ¿ok? ¿qué demostró? esto reducción de exacerbaciones ¿sí? sobre todo exacerbaciones moderadas graves lo redujo en un en un perdón en un ¿qué? en un 12% ¿sí? o sea 12% de reducción cuando lo compara la terapia doble versus lama lama solita ¿sí? también hubo metanálisis que mostraron eso ¿sí? que las combinaciones de lava-lama mostraron mejores resultados frente al placebo o frente a un lama solito entonces conclusión es mejor lava-lama que lava-solo ¿y cuándo le doy el grupo D? ¿cuándo le doy lava-lama? cuando uno responde solo a terapia con lama en el grupo D también está asociado lava con corticoides ya no es lava-lama sino lava-corticoides ya lo habíamos comentado ¿sí? lava-lama con corticoides ¿cuál? salmeterofluticazona o formoterofudesonida pues ya saben ustedes que es como mejor en reducción de exacerbación en eficacia formoterofudesonida ¿sí? ya sea salmeterofluticazona o formoterofudesonida o estas combinaciones como la quieran usar ustedes estas son las que más se utilizan ¿sí? bueno ¿qué ganamos? algunos pacientes la terapia lava-corticoides podría ser de lección ¿en qué pacientes? en aquellos que tienen sobreposición asmatoc fenotipo asmatoc y que tienen recuento elevado de eosinopio ¿mayor de cuánto? mayor de 300 eosinófilos es en el paciente que está muy dismédico o que tiene exacerbaciones frecuentes vamos a identificarlo porque pedimos un cuadromático vemos que en sangre periférica tiene más del 5 o 7% de eosinófilos o sea 300 eosinófilos y esto nos identifica a este paciente que podría beneficiarse de una mejor manera cuando recibe el córtico de la hoja grupo D que ya lo habíamos comentado doctor ok y eso basado en que ya también lo habíamos comentado el estudio TORCH el estudio TORCH fue un estudio del año 2007 que pretendió sobre todo en un grupo de paulacientes moderados severos reducir la mortalidad cosa que no demostró pero si demostró reducir tasa de exacerbaciones entonces desde el punto de vista estadístico no tuvo significancia estadística la reducción de la mortalidad pero si redujo en un 25% el uso de salmeterol frutica zona comparado con salmeterol con placebo perdón la exacerbación Miguel ¿estás hablando? este resultado creo que es que él no nos escucha desde que lo llamaron y se le opacó el audio y no nos escucha corticoides muy severos se recomienda ¿sí? pero el STORTS tuvo un evento secundario interesante ¿sí? y demostró que aumentaba el riesgo de neumonía sobre todo en aquellos pacientes que estaban recibiendo corticoides solo ¿sí? y hay que tener siempre en cuenta así que recibía corticoides de lava que esos pacientes pueden presentar riesgo de neumonía y si hubiera se había que retirar el corticoides salmeterol y fruticasona versus formoterol bulezonía en el estudio PATOS comparo esto la eficacia de esto en pacientes con el ¿qué demostró el estudio PATOS? pues hombre una reducción muy sustancial en la tasa de exacerbaciones cuando se comprobó bulezonía por moterol versus salmeterol flutica son entonces cual lava cual corticoides la que ustedes consideran que yo estoy pasando en días ¿sí? ahora eso era la corticoide ¿sí? personal ahora ver su lava ¿sí? la mira aquí la combinación corticoide lava personal también reduce exacerbaciones mejor de una manera mucho más eficaz que reduce las exacerbaciones pero hay que tener en cuenta que cuando se combina con lava solid la lava reduce el riesgo de exacerbaciones mientras que el uso de lava corticoide sí puede incrementar el riesgo de neumonía sobre todo cuando se usa el lava sí corticoide perdón el corticoide sí lava ¿sí? y eso fue demostrado en este estudio que demostró eso que ya les decía a ustedes que se incrementaba el riesgo ¿sí? la pique en un 55% de los pacientes cuando se usaba terapia de combinación comparado con lava solo es mejor lava lava versus lava corticoide de cada uno en su posición ¿sí? cuando uno mira esta controversia de estos dos medicamentos pues hay dos estudios como el que demuestran estos dos demuestran que es mejor la asociación lava lava versus lava corticoide ¿sí? por eso cuando uno tiene un grupo D primera elección es lava luego lava lava y si es necesario un lava corticoide o triples terapias y exacerbaciones muy frecuentes creemos todo el estudio de la TER que la combinación lava lava versus lava corticoide ¿sí? eran más eficaz en reducir las exacerbaciones ¿sí? lo mismo demostró el estudio PLAIN reducción de exacerbaciones entonces es mejor lava lava que lava corticoide ¿sí? ¿ok? y eso fue corroborado con este meta análisis ¿sí? del año 2017 que demostró también una reducción el 18% cuando compara lava lava versus lava corticoide ¿sí? y una menor riesgo en neumonía ¿sí? y ahí entonces basado en estos meta análisis que las guías a partir del año 2017 empiezan a decir que hay mayor beneficio de lava lava en relación a los lava corticoides porque reduce mejor las exacerbaciones ¿sí? que cuando se compara con corticoide lava ¿sí? y ahí entonces que en el manejo los lava lama se combinan o el lava con corticoide ¿sí? aquí pues como monoterapia ya lo habíamos planteado como monoterapia y aquí asociado al lava lava o al corticoide ¿ok? bueno esto es lo que dice la guía ¿sí? se le ofrece primero un planteamiento saba o saba o lama lava ¿sí? dependiendo del grado de sintomatología lo que ustedes quieran su experiencia yo prefiero el saba o el lama versus saba lava ya lo dijimos ¿por qué? y si es paciente B lava o lama ¿cuál es mejor? pues yo prefiero el lama que el lava pero bueno va a escogencia si es un paciente de lama solito primera elección y en general si es un paciente de empiezo con lama y si está muy sintomático empiezo de agregulado a lama que reduce mejor los síntomas y si es un paciente que está con neocinófilo elevado y tiene acoplado ese fenómeno de asma y poca pues le asocio con lava corticoide ¿sí? aquí no va a tener con mucho detalle pero lo que está diciendo es que es el paciente con exacerbaciones con toda esa probabilidad ¿sí? bueno y no va a meter con detalles exacerbaciones el uso de la porque esto ya había comentado ¿no? todo esto exacerbaciones de la EPOC ¿sí? ¿qué es una exacerbación de EPOC? un empoderamiento agudo de los síntomas respiratorios que requieren terapia adicional la historia natural de un paciente con empago estable es que cada vez más frecuente son las exacerbaciones su deterioro clínico funcional ¿sí? ¿qué impacto tiene estas exacerbaciones? pues que van deteriorando todo 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 el paciente la función pulmonar la calidad de vida aumenta la mortalidad etcétera ¿sí? se puede prevenir esta exacerbación y ya lo decimos ¿cierto? lava versus lama los lama proveen más riesgo de reducción de exacerbaciones que los lama ¿sí? lava lama versus lava o lama proveen menos riesgo de exacerbaciones ¿sí? lava corticoide pues se puede recomendar si el paciente por ejemplo está tomando lama o lama lava ¿sí? y es un paciente con fenotipo asma podría reducir exacerbaciones en esos pacientes o en el paciente con triple terapia que está muy genérico con mucha exacerbación se podría recomendar todos ellos reducen exacerbaciones como lo vemos aquí lava lama corticoide ¿sí? la terapia reduce exacerbaciones si uno compara los o esto ya los lava solitos pues sí han demostrado eso que lava solitos solitos comparados con con claseo pues resulta que mejor reduce el riesgo de exacerbaciones un promedio un 21% que sería estadísticamente significativo ¿sí? mensajes para llevar ¿sí? que un fármaco es eficaz para reducir las exacerbaciones si esta reducción es mayor 22% y sabemos que los lava reducen en promedio un 21% de su reducción ¿sí? los lavas en sí reducen exacerbaciones ¿sí? ¿ok? sí los lava lama no hay mejor riesgo de reducción de exacerbaciones que el lava solito ¿sí? que el lama solo perdón ¿sí? los lavas corticoides reducen la exacerbación en un 25% cuando comparo con placebo en el estudio Torch ¿sí? la combinación lava lama superior a la combinación lava corticoide en la previsión de exacerbaciones también lo había comentado metanálisis ¿sí? por eso la triple terapia lava lama corticoide se recomienda en este grupo de pacientes de con persistencia de exacerbaciones a pesar de que reciben la lava entonces para irnos en el tratamiento de la exacerbación de POC si el paciente está exacerbado ya propiamente uno de los medicamentos usamos solo bronco dilatables de acción corta usualmente recomendamos la asociación de lava lama como ya comentamos en terapia IBM más inalocámara ¿ok? ya sea en el manejo ambulatorio estos broncoillatadores ¿sí? como lo usamos ya les decía en IBM más inalocámara la asociación de los dos y si es a nivel intrahospitalario pues optimizamos estos broncoillatadores y empezamos a llegar al paciente hospitalizado y entonces hacemos lo mismo que la da digamos 40 goticas ya sea subutamol genoterol ¿sí? o fenosterol no salbutamol hipratropio o fenosterol hipratropio entonces le damos ¿cuánto es un adulto? esa asociación de poco 40 goticas cada 20 minuticos por una hora y valoramos el paciente más todo lo demás eso es lo que tenía que decir o hablarles de de agonistas beta ¿alguna pregunta? doctor sí yo tenía una pregunta o sea lo que damos aquí el Saba y el Amazon es fármacos que tratan los síntomas del EPOC pero ¿qué fármacos tratan digamos como en el asma el corticoide que ataca los CD4 y eso y aquí ¿qué fármaco puede utilizarse para los pues glifositos CD8 los neutrófilos y los macrófagos que actúan aquí? ¿por qué? en el EPOC no no los corticoides tienen muy mala respuesta solos solos sí sí por eso por eso entonces ¿qué medicamento va a atacar el glifositos CD8? ninguno ¿sí? en terapia por ninguno lo que sí usamos es cuando ese paciente con EPOC tiene un fenotipo asma EPOC o sea que tiene una componente neutrofílico eosinofílico ese paciente con linfocitos CD4 elevados porque tiene una asociación asma EPOC ahí sí el corticoide podría ofrecer un beneficio ¿en qué grupo de pacientes? son los grupos D que tienen más de 300 eosinófilos por microlito ¿sí? es ahí la única indicación para asociar un corticoide con un lado ¿sí? o sea que en el EPOC solo es tratamiento sintomático no no usted no me está entendiendo ah que hay un componente inflamatorio del EPOC claro pero es que a diferencia del asma el efecto es irreversible ningún ningún medicamento le va a reducir el daño fisiopatológico del paciente con EPOC hay destrucción por ejemplo en el enfisema es una destrucción de todo el parenquima pulmonar ningún medicamento va a revertir eso ¿sí? por eso la limitación del flujo en los pacientes es irreversible ¿sí? diferente al paciente con EPOC el pronóstico del paciente con EPOC depende del grado de la gravedad del paciente es un paciente que cada vez va a estar más complicadito entonces un paciente que tiene muy mal pronóstico porque hacen exacerbaciones cada vez más frecuentes ningún medicamento le va a reducir mortalidad ninguno a no ser que usted esté dando por indicación oxigenoterapia a largo plazo ¿sí? que es lo que se ha que ha demostrado reducir mortalidad en los pacientes o sea que puede prolongar un poquito la vida en los pacientes asociados más los otros medicamentos pero pero el manejo de los pacientes es uno sintomático y dos reducir riesgo de exacerbación que es lo que se busca en ellos optimizar la calidad de vida etc un objetivo reducir mortalidad ¿cuál reduce mortalidad? de todas las terapias que se utilizan en el POC la única que ha demostrado es la oxigenoterapia ok doctor ¿sí? digamos si yo tengo un paciente y ya tengo identificado que cumple con todas las características de un paciente del grupo D con la eosinofilia el fenotipo asma EPOC yo podría iniciar el tratamiento de una vez con el LAVA y el corticoide o igualmente lo empieza escalando con el LAVA y el LAMA juntos no no si ya le identificó de una le pone el corticoide de LAVA ¿sí? de una es una indicación ¿sí? ese es y que el grupo de pacientes es un fenotipo distinto a los demás porque es un fenotipo se encuentra fenotipos enfisematoso bronquítico bronquítico reagulizador proquítico no reagulizador etcétera y entonces dentro de tantos fenotipos que hay hay uno que es el fenotipo asma EPOC ¿sí? ese paciente si está indicado darle o corticoide LAVA o si es el caso y sigue con síntomas dinéticos o exacerbaciones frecuentes se puede asociar con triple terapia LAVA LAMA corticoide ¿sí? listo doctor eso más o menos lo cruzamos bueno si no hay más preguntitas muchas gracias mañana nos vemos doctor otra pregunta que pena es que en en el asma digamos pues en las exacerbaciones ¿se puede utilizar el Saba solo en sí o tiene que ser combinado con otro medicamento? ya no se recomienda como monoterapia ¿sí? por ejemplo en el estadio 1 que es el paciente con asma leve intermitente ¿sí? que presenta pocos síntomas diurnos y no presenta síntomas nocturnos menos de una vez al mes entonces es paciente que con ese típico niño que le exacerba de vez en cuando como dice la mamá entonces antes llega al médico ah no cada vez que esté sintomático póngale salbutamol inhalado y le meten ahí eso como por cinco días no sé cuántos días hasta lo dejan permanente como les toca no ver en los pacientes no ya no se recomienda eso entonces si usted mira como opción de tratamiento ¿sí? en mayores de 12 añitos en mayores de 12 años usted puede usar como opción de tratamiento corticoide cada vez que se usa Saba o sea el paciente está sintomático usted le puede agregar Budesonía solita más el Saba o sea salbutamol inhalado cada cuánto promedio cada 12 horas ¿sí? o le puede hacer Budesonía Budesonía solo cada 12 horas ¿sí? y le deja Saba según la demanda a veces es necesario ponerlo cada 6 horas por un pequeño ciclo ciclos cortos hasta que remita la enfermedad ¿sí? eso es en pacientes adultos mayores de 12 años o la otra opción es la terapia de SMART o sea Budesonía formoterol que es corticoide con un lava como elección en el estadio 1-2 pero mire todas las opciones que tiene ahí pero nunca ya no se usa salbutamol solo en asma nunca ya no ya desapareció a partir del 2019 una recomendación en asma intermitente leve ¿se puede usar? sí ¿el Saba solo? no pero se puede usar asociado a corticoide ¿sí? es que usa corticoide o sea nunca sea solo monoterapia si se usa Saba como rescate se agrega el corticoide de mantenimiento Budesonía ¿sí? bueno muchas gracias doctor doctor una pregunta en un en un paciente que tenga un EPOC y le dé una neumonía los los Lama y los Lava inhalados se cambiarían por orales y por no nunca no es que no hay no hay Lamas ni Lavas orales bueno entonces un Saba continúa sí se usa Saba Sama Saba Sama o sea el paciente llegó se hospitaliza por alguna razón o se deja a nivel hospitalario usted suspende temporalmente el Lava Lama e inicia el Salbutamol ¿sí? y Pratopio ¿sí? y lo utiliza regularmente inicialmente le ponemos dos inhalaciones cada 20 minuticos por una hora y ya luego mejoró entonces ya le pasamos dos inhalaciones cada seis horas ¿hasta cuándo? hasta que mejore toda la parte de exacerbación ¿sí? exacerbación que se debe manejar asociado a esto con corticoide oral más el antibiótico y más todas las otras medidas ¿sí? Sí señor doctor pero una pregunta si tiene una neumonía ¿yo por qué le daría un corticoide? oral porque no interfiere porque mejor optimiza reduce las hospitalizaciones porque se ha demostrado que no aumenta el riesgo de agravamiento de la enfermedad ¿sí? porque yo había pensado no ese día se la planteé desde la clase pasada y recuerde que los corticoides tienen indicación es otra otra pregunta que a veces le hacen a uno doctor tengo un paciente con una tuberculosis ¿sí? está en tratamiento y tiene asma ¿le puedo manejar un corticoide oral? un corticoide inhalado claro no están contraindicados ¿sí? los corticoides no están contraindicados en tuberculosis a no ser que tenga una tuberculosis activa con hemotisis y todo que hay para el corticoide pero con budesonida no con beclometasona ¿qué? porque usted a las clases pasadas había dicho que la neumonía con la beclometasona se podía agravar no yo nunca dije eso ah bueno o que o que causaba más riesgo la beclometasona sí que uno utilizaba budesonida en vez de beclometasona porque tenía menor riesgo para causar neumonía no respecto a la beclometasona lo único que dije es el crecimiento en los niños ¿sí? de pronto usted está confundiendo la fluticasona versus budesonida ¿sí? en riesgo de neumonía en paciente adulto o sea la asociación de corticol cuando usted mira el lava ¿sí? el lava y lo compara por ejemplo perdón fluticasona y lo compara con hombre perdón fluticasona versus budesonida ¿sí? que son dos corticoides en el estudio que yo les mostré a ustedes aumentó riesgo más que todo con fluticasona versus noeclo fluticasona versus budesonida ¿sí? en paciente ¿sí? por eso pues uno tiene que mirar cuál corticoide que menos riesgo tiene neumonía si uno compara por lo que hay que hacer metanálisis estudios que hay por ahí pues hay más riesgo de neumonía cuando uso fluticasona versus otros corticoides como la budesonía ¿sí? ¿ok? sí señor bueno muchas gracias gracias doctor bueno chao gracias gracias